... Buenas tardes, el fútbol femenino que convoca gente, el fútbol femenino que le pone color al fútbol deseadense, comentame, nombres, equipo titular, planteo en cancha, contanos. Bueno, buenas tardes Horacio, voy a traer a la gente el cable. Bueno, entramos con la chica, te doy nombre las que entran ahora en cancha. Sí, por favor. Número 1 del piano Patricia, número 10, 10 y barra Florencia, 16, Gómez Jenny, la 9, Matías Cecilia, la 6, Nave Cristina. Bueno, suplente Mabel Ulrich, Miriam Gómez, Susana Zúñiga y Laura Baleire. Este, bueno, agradecerte primero y principal a vos que venía a estar con las chicas, todas las chicas de Banfield, a la gente que venga a apoyar, bueno, nada más. ¿A qué va a jugar el equipo? Contame, planteo táctico. Sí, planteo táctico como siempre le gusta jugar a ella. No, ellas sacan de la galera siempre algo y el 3-1, 3-1. Va a tener que pagar uno el cable ahora. Bueno, no importa. Bueno, el equipo bien, el grupo humano, digo. Sí, el grupo humano es espectacular, muy bueno, buenísimo. La predisposición siempre, las chicas todas trabajan, la mayoría, y siempre un lugarcito para ir a entrenar, se hacen y van a entrenar. ¿Juega de contra el equipo o busca el juego permanentemente? Buscamos más que nada el juego y bueno, cuando se sale una contra, bueno, bienvenida sea. Gracias a vos. Tío Chivo, si los hay, es un clásico del fútbol femenino, ¿cómo estás? Bien, bueno, sí, la verdad que el partido promete estar muy bueno, así que bueno, espero que nos vaya bien a nosotras. ¿A qué va a jugar el equipo? Contame, técnicamente, tácticamente, estratégicamente, contanos. Y bueno, nos estamos armando, o sea, a pesar de que vienen muchas chicas jugando hace rato, hay muchas chicas nuevas, así que estamos tratando de conocernos y bueno, y tratar de hacer un buen desempeño. Bien, ¿juegan de contra o van a cara de perro? Contanos. Y depende cómo sea el partido, así que, y que nos diga la técnica. Bien, perfecto. A la hora de dar indicaciones, ¿cuál es el jugador a marcar, o la jugadora a marcar puntualmente? Y bueno, ellas tienen muy buenas jugadoras, está Cecilia Matías, que bueno, yo creo que es una de las mejores jugadoras del torneo. Florencia, bueno, en general son todas buenas jugadoras. Hablame de tu equipo, ¿qué cosas anda muy bien el equipo? ¿Qué cosas hay que reforzar, mejorar? Y bueno, el equipo está Marta, que tiene mucho manejo con la pelota, sabe mucho de fútbol. Bueno, Dayana, que es, a mi manera de ver, la mejor defensora que hay en el fútbol femenino. Loy, que es una excelente arquera. Bueno, tenemos un... Llegó al final, Alejandra, ¿no? Sí, sí, ya llegó. Bueno, recién las vi preocupadas porque estaban buscando que llegaran los refuerzos, que por ahí no andaba la señal de celular, digo, se complica a veces a lo de armar el equipo. Sí, bueno, eso, porque hay gente que trabaja, bueno, pero por suerte llegaron todas. Está bueno, bueno, hablemos un poquito de tu vida, de tu vida deportiva, de tus hijos, de tu familia, contame. Bueno, seguimos con el tema del volei, las Chiches Soto, también estamos entrenando. La familia, todos bien, saludos para Mario, Juan Manuel y Franco. Suerte y gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Tierre del partido o casi? ¿Qué estás? Y sí, ahí andamos, siempre llegando un poquito tarde, ¿viste? ¿Qué pasó con Abel? ¿Qué pasó con la tiquitiqui marxicano? ¿Qué onda? ¿Qué pasa con ese apellido? Nada, nada, ya te dije, yo soy loi, no me vengas con marxicano porque el marxicano... Es mi cuñada, obvio, pero no, no tengo nada que ver, yo soy loi. ¿Cómo está el equipo? El equipo está preparado, está muy bien preparado y, bueno, no sé si están todos, igual que yo, ansiosas porque es un partido con la otra puntera y, bueno, y se va a tratar de hacer lo posible para poder ganar, ¿no? Y mantener la punta. Sí, la escuchamos a la piba que cada gol que hace, festeja con Farné, con Coca, la Cecilia Matías, la Milica Matías me dice, hay que tirarla abajo porque no llega, ¿qué tenés para decir? Tiene que tirarlo. No, abajo tiene que embocarla bien porque abajo es... Tú fuerte. Sí, arriba puede ser, sí, por la atatura mía. Claro. Pero abajo no. Aparte, quiere ir a Cecilia Matías, ¿no? No, es muy buena jugadora. Sí. Aparte, estoy acostumbrada a los pelotazos de ella porque le he atajado un penal y todo, así que miedo no tengo. Es tu hija, vendría a ser tu hija. Digamos que sí, la de Banfield, hasta ahora todos los partidos que nos ha tocado enfrentar, le hemos arruinado siempre los partidos a nosotros, así que somos, digamos que somos los, ¿cómo se le dice? El que le escupe el asado a Banfield. Eso, muy bien. ¿Qué tenés para decir mi compañera, la Tiki Tiki Marcicano, la que trabaja la mañana conmigo? ¿Puedes creer que no la conozco yo? No, sé que escucho tu programa, la escucho a ella igual, cuando vos le preguntaste, no la conozco, así que, no, yo te digo, yo, mi hermano sí tiene parentesco, pero yo, yo soy loi nomás, loi. Y podemos hacer así a Tiki Tiki.